¡Global Hits! Alemania, Purple Disco Machine España, Rosalía Suecia, Sweetish House Mafia Puerto Rico, Bad Bunny Daddy Yankee Estados Unidos, Lato Lady Gaga Becky G Inglaterra, Harry Styles Ed Sheeran Australia, Kid Leroy Argentina, Tini No te pierdas Global Hits 385 Escúchalo y coleccionalo Niño Tino Niño Tino Niño Niño carried on Tiño